Muy buenas a todos, ¿cómo están? Ya estamos en la versión número 67 del proyecto Skyline y esta versión de número 67 pues trae bastantes mejoras, sobre todo para los que tenían Android 11 pues solucionado ya se les puede ir ejecutándose a los juegos con bastante facilidad, ¿verdad? O sea, ha ampliado en realidad su catálogo y bueno, aquí vamos a ir haciendo la prueba con Resident Evil Revelations 1 que es uno de los juegos que es un poquito más esperado y bueno, adivinen, tengo algo que contarles que esta versión, la número 67, en realidad no trae algunas mejoras, digamos, para los que ya tenían la versión 66 o sea, si han tenido algunos errores, pues esta versión sí les soluciona pero si en el caso de que no hayan tenido ningún error tanto en la emulación entonces solamente les digo que se queden todavía en la versión 66 porque esta versión de la 67 mayormente está dedicada para los que sí estaban presentando errores como por ejemplo, yo en mi Redmi Note 8 Pro pues tenía algunos errores no podía ya ejecutar, o sea, los juegos y eso sí estaba un poquito mal pero ahorita en mi Poco X3 Pro pues normal prácticamente, miren, Resident Evil Revelations pues ya está siendo bastante jugable y además algunos me preguntan si es que tengo alguna ROM o sea, modificada, ¿no? y no, no tengo ninguna ROM modificada pues esta es la ROM que trae de fábrica o sea, mi teléfono, la Poco X3 Pro y miren, o sea, hay errores gráficos pues no veo hasta ahorita alguno que, por ejemplo, no veo ningún error gráfico por ahora va todo normal, en los fotogramas por segundo pues va bastante bien, bastante estable y es una de las mejores que he notado en la versión 66 del proyecto Skyline además, algo que quiero mencionar antes de continuar pues es que de que se suscriban, le den like al video y que compartan si es que con eso me pueden ayudar hay algunos momentos que se te frisea pero el juego a lo que estoy viendo pero no es tan notable que digamos, eso es lo de bueno recuerdo que este juego lo había jugado en la Play 3 y en la 3DS creo que estaba disponible pero ahora miren, o sea, ya no está viendo el parpadeo también que había que había anteriormente en la anterior versión en el B48, creo que la versión 48 así que esta versión sí está bastante buena, ya ven cómo va mejorando Skyline y eso es uno de los puntos bastante favorables, o sea, que le va llevando la delantera a HNS, que es uno de los otros proyectos, o sea, para emular el Nintendo Switch pero esto sí está bastante bueno, ahora no recuerdo para dónde tenía que ir porque necesito aquí un destornillador creo para abrir esta puerta bueno, y como les comentaba en cuanto a otros juegos, por ejemplo, que ya van siendo jugables en aquí pues les digo así, ya no me hacía porque más tarde voy a grabar otro video también si es que me da un poquito de tiempo, porque últimamente estoy atareado estoy con cerca de semana de exámenes y entonces, ah, aquí está, aquí está esto es lo que necesitaba no me recuerdo si es que esta escena ya es cuando ya Jill y su otro colega ahora sí no, me olvidé de leer el tutorial, creo, a ver esquivar, ¿cuál era? esquivar, esquivar, esquivar vamos ahí un poquito se ha notado, ¿verdad? que está habiendo ahí está bueno, bueno, bueno primero lo primero, abrir la puerta listo, listo, listo y créanme que este juego en la Nintendo 3DS es un poquito complicado lo voy a ir al inicio esto es lo de bueno que esta versión pues de Nintendo Switch si está bastante más fácil ahora manipular en estos casos, ¿verdad? ahora pues tengo que ir a buscar mi alma aquí están balitas y bueno, recuerden, ahí ya salió, ahí ya salió bueno, algo tengo que hacer aquí, algo tengo que hacer, o me oculto y y luego corro no sé dónde está mi arma, o sea creo que tengo que buscar a mi otro compañero a ver, voy a ir por acá bueno, 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 no pasa nada, no pasa nada, sigo vivo, sigo vivo sí, sigo vivo mejor bueno, a ver dónde está por aquí bueno, para la siguiente versión pues esperemos que un poquito si lo amplíen un poquito el catálogo porque hay nuevos juegos que en realidad de de la Nintendo Switch pues ya están por salir, ¿no? y un poquito con las Cakes que hay algunos que también no les está funcionando con la versión de 17.0 que es la última versión de las Cakes lo cual las Cakes en realidad en anteriores videos si les había mencionado que que las Cakes son bastante importantes igual porque amplía en realidad al momento de ejecutar o sea, los los juegos, ¿no? que últimamente son novedades o sea, los juegos que son de estreno entonces en ese sentido si les va ayudando bien pero miren, o sea Resident Evil of Rations ya está siendo ejecutable ya es ya es jugable realmente el se mantiene entre los 50 a 60 FPS y miren que no veo ningún casi ningún retraso bueno, aquí yo creo que ya voy a no sé si tengo no, ya no me quedo y eso más bueno, estoy para un ataque pero bueno después yo creo que me lo voy a pasar esto un poquito más a detalle porque esto me va a llevar bastantes capítulos o sea, este juego en serio que es que tengo que recordar todo esto bueno, ya vale bueno, vamos pasando con la configuración que tengo para este juego a ver bueno, primeramente en esta ocasión pues no tengo activado lo que vendría siendo donde está el usar modo dock esto no lo tengo activado luego tasa de máxima de refresco lo tengo desactivado esto tenganlo desactivado así les va a ahorrar un poquito la batería y miren o sea cuando he comenzado este video pues tenía 88% pero ahora que que lo he estado jugando un buen ratito pues ya un poquito se me ha bajado ¿no? luego en cuanto al driver ya saben que yo utilizo actualmente la 615.50 Vulcan Driver que es alguno de los drivers que me funciona en realidad no no hay otro video no hay otro driver digo que me funcione en realidad siempre llega en un momento en el que está funcionando bien pero luego o sea o que abre el juego y después nada que se congela totalmente o me manda al menú de nuevo del emulador Skylane ahora forzar buffer tripe esto lo tengo activado desactivar límite de fotogramas desactivado cantidad de lotes de ejecución esto les había mencionado que entre 3 y 4 pues está bien así un poquito van a limitar para que la RAM pueda afectar digamos a otros a otras aplicaciones en cuanto al límite de carga de trabajador de ejecutor pues esto tenganlo entre 255 a 256 que es uno que es uno de los números mayormente para que no te consuma un poquito más de energía ¿no? en cuanto a usar la importación de memoria directa esto desactivenlo luego forzar velocidad máxima de GPU activenlo free textury memory desactivenlo desactivar los shader cache esto tenganlo activado activar la relectura relectura de rápida de GPU esto sí tenganlo activado luego activar la relectura rápida de escrituras esto desactivenlo esto les va a consumir un poquito más la batería pero además no sé no le activa últimamente esto desde la versión 60 de Skyline pero yo creo que después con otros juegos que no me esté emulando bien lo voy a ir haciendo la prueba pero mientras tanto con este juego de Resident Evil Revelations pues está todo bien en cuanto a desactivar operaciones de subgrupos de GPU esto tenganlo desactivado en esto sí un poquito más la RAM les va a consumir pero un poquito tal vez van a notar que los gráficos tal vez les va a arreglar pero no del todo así que dénganlo desactivado por ahora bueno eso sería todo recuerden entre algunos juegos más que está siendo ejecutable y está funcionando bien son Bayonetta Bayonetta 2 después Hollow Knight Green Guardians ha bajado un poquito sus fotogramas así que no recuerdo en qué versión que sí me ha funcionado pero en el canal tengo donde me está funcionando a 60 fotogramas por segundo luego Incide también ya está funcionando bien aunque algunos errores gráficos pero después Pokémon Legends Adseus pues a los 5 o 10 minutos ya se sale se congela en realidad Little Ending Mare el personaje sigue invisible Mario Strikers ya se está funcionando a unos 40 FPS a 50 en cuanto a Naruto pues sigue con los textos volteados ¿no? como se dice bueno Castle Legends ya es ejecutable hasta 60 fotogramas ya llega Outlast tiene todavía el personaje y el ambiente un poco no sé como un pantallazo negro luego Pokémon Pikachu ya saben que va a 60 FPS si es que no tienen la configuración pues les invito a que vean todavía mis videos en anteriores en los cuales me va a 60 fotogramas Resident Evil ha bajado un poquito sus fotogramas de lo que estaba en la anterior versión de la versión B55 creo que era luego Resident Evil Revelations ya va hasta 60 FPS el Resident Evil 5 pues de 20 a 30 FPS pero el personaje todavía está color negro ¿no? o sea como parece una sombra Snow Bros ya es ejecutable 60 FPS Super Mario 3D World entre 30 40 fotogramas por segundo esto lo voy a ir haciendo la prueba así a ver si es que con otro driver a ver si es que me funciona ¿no? pero el problema es que otro driver pues se me congela Wainhia que es uno de los juegos de aventura bastante recomendables me va a 60 fotogramas por segundo o si de bueno bueno amigos hasta la próxima recuerden suscribirse y darle like también y bueno nos estaremos viendo en las próximas horas porque voy a hacer otro video más si es que no sale o de ver la versión 68 de Skyline y voy a hacer la prueba con algún otro video más para mostrarles que ya va siendo jugable ¿no? algún otro juego así que bueno hasta la próxima denle like al video suscríbanse activen la campanita para estar siempre atentos y también en la descripción también les voy a dejar el grupo de Telegram para que puedan unirse igual y así siempre van a estar informados ¿no? así que bueno hasta la próxima chau 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 chau